Todo es gris Y en la sombra de mi existencia Te vi aparecer Despiertas como el amanecer Anhelos de amor Que visten como un atardecer La esencia Que encuentres con tu piel Amanecer Te seguí De tu mano en tierra extraña Confiándome acompañas a surgir Te sentí Mirando lo invisible Que es esencial y simple Llega la noche Pagada de estrellas Tu risa entre ellas Ilumina mi existir Tu pureza Maravillosa La luz Dentro de ti Despiertas como el amanecer Anhelos de amor Que visten como un atardecer La esencia Que encuentres con tu piel Amanecer Anhelos de amor Que visten como un atardecer La esencia La esencia Que encuentres con tu piel Amanecer Altyaz Que visten como un atardecer Que visten como un atardecer Atecer Que visten como un atardecer nimmt el culpris En el ritmo De la luz Que visten como un atardecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video